¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Rastri, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Felices Reyes! ¡Feliz Hanukkah! Lo que vosotros queráis, pero lo que es una realidad es que 2021 ya está aquí. Jaja, bromas de hemos salido vivos de 2020, jaja, ok, todo muy bien, pero es cierto que hay mucha incertidumbre acerca de este 2021 en general, pero yo también tengo incertidumbre de qué va a pasar en nuestro maravilloso videojuego, nuestro juego favorito en Rocket League. Por lo tanto, en este vídeo me he decidido a hacer un 5 cosas que pueden pasar en Rocket League en 2021, para que entre todos teoricemos sobre qué va a cambiar Rocket League. Si eres nuevo y has caído aquí, por suerte o por desgracia, hola, bienvenido, y recuerda suscribirte para no perderte nada de Rocket League. Así pues, estando ya todos en el mismo barco, vamos con el punto número 1. Conciertos en Rocket League. A ver, no estoy loco, no me he fumado una droga porro, por favor, full zoomitos aquí en este canal, pero es algo que es muy posible que ocurra. Psyonix, la empresa creadora de Rocket League, fue comprada por Epic Games el año pasado. Epic Games, desarrolladora de juegos de la talla de Fortnite. Es de suponer que este año se pongan las pilas con hacer ciertos cambios al juego que hagan que se parezca un poco más a su gallina de los huevos de oro a Fortnite. La entrada de Rocket League al modelo free to play no hace más que confirmarnos esto, que quieren imitar el sistema de rendimiento económico de Fortnite. Y para ello, ¿qué es lo que vende mogollón? Son eventos super tochos promocionados con grandes cambios dentro del juego. Y esto en Fortnite se traduce en conciertos, eventos con marcas y demás. Y casualmente, en la última actualización de Rocket League, añadieron un nuevo estadio. ¿Sabéis cuál es? Si no lo sabéis mal, es que no estáis atentos, que os parecéis a Ibai dentro de RAS. Hay que espabilar un poquito, señores. Entonces, en la pasada actualización, metieron un estadio con un escenario. Y no solo había un escenario, sino que toda la estética del campo daba a entender esto, que es que ahí se iban a celebrar algún tipo de concierto. Pasados los eventos de invierno, veremos cómo aquí los señores de Epic Games se transforman un poco la maquinaria de marketing de Rocket League. Y creo que los tiros van por este tipo de eventos, conciertos y demás cosas dentro del juego. Además, es que la gente tiene mogollón de hype por las actualizaciones. En la pasada, nosotros estuvimos en Twitch con 14.000 personas en directo. ¿Sabéis lo que es eso? Por cierto, seguidnos por Twitch, señores, si sois novatitos. Y esta es mi primera predicción. Vamos con la número 2. El modo torneo ha de sufrir una nueva actualización. Esto es algo que tiene que pasar, sí o sí. Con la salida de Rocket League gratis, el antiguo modo torneo cambió y pasó a tener un componente más prioritario dentro del juego. Se empezaron a repartir objetos para la gente que ganaba torneos, también títulos. Y toda la gente dentro del videojuego celebró este cambio. Al fin le daban un verdadero protagonismo a este modo que había estado abandonadísimo desde el momento en el que lo metieron. Parecía que lo habían metido como a medias y que nadie le había echado un par de horas a eso. Hasta que finalmente le metieron cañita. ¿Qué ha pasado? Que claro, todo el mundo se ha puesto a jugar este modo torneo. Y los fallos han empezado a surgir dentro del mismo. Decidme ahora mismo en los comentarios cuántos de vosotros habéis tenido fallos al intentar uniros a un torneo. Esto es algo que no para de pasar. Y no puede ser en un juego que está jugando un millón de personas todos los días que este tipo de fallos sucedan sistemáticamente. Y no es en un torneo random. Es en todos en los que intento unirme. Siempre hay fallos de conexión y de unirme a dicho torneo. Mi predicción o más bien mi deseo es que le den una vuelta a este modo y que ya no simplemente cojan y arreglen ese tipo de fallos y errores de conexión. Que eso es algo que para mí es un supuesto. No puedes tener un producto que está dando tantos fallos. Eso lo tiene que cambiarse o sí. Pero además sí que creo que al haber visto el enorme éxito que ha tenido en toda la gente que está jugando al juego. Deberían de darle una vuelta extra de tuerca y a lo mejor añadir nuevos torneos. Actualmente solamente existen los torneos de 3 contra 3 estándar. Pero oye, a lo mejor te puedes marcar un torneito muy guapo de 2 contra 2 o de 1 contra 1. O torneos estacionales. Un torneo estacional de día nevado para navidades. Por ejemplo, ¿no? Estaría muy guapo. Sería como conseguir algo muy limitado en un periodo de tiempo. No sé, ese tipo de ideas a mí me parece que estarían muy guays. No sé si es muy costoso a nivel de servidores y de dinero, por tanto. Pero al final estás manteniendo a toda tu gente jugando a Rocket League. ¿Eso no te da más dinero? No sé, no sé. A lo mejor estoy loco. Pero yo creo que todos aplaudiríamos y celebraríamos estos cambios. O al menos la estabilización de los modos torneo. Ojalá que Epic Games y Sayonis vean este vídeo y vamos con el punto número 3. Hay mucha, mucha gente nueva en el videojuego que no sabe nada acerca de lo que voy a comentar ahora. Pero en 2020 se confirmó que Rocket League iba a participar en los Juegos Olímpicos. Dos meses más tarde nos confinaron a todos. El mundo perdió su color y la gente perdió la gana de vivir. Pero todo eso pasó en 2020. Ahora con la llegada de 2021 se supone que no va a haber ningún tipo de problema. Que los Juegos Olímpicos se van a celebrar en principio. Y por tanto tendremos a Rocket League representando a los eSports dentro de esta maravillosa competición. Intel ha organizado una competición a la par que los Juegos Olímpicos y avalada por los mismos. Y allí mismo en Tokio iba a ser una brutalidad. Los qualifiers en principio empezaban en mayo del año pasado. Pero bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Pero la idea es hacerlo todo en formato presencial. Y bueno, bueno, bueno. Iba a ser una locura. Y en principio lo va a ser. No han dicho en ningún momento que lo vayan a cancelar. Y tendría cero sentido. Porque todo lo que no se ha hecho el año anterior se ha simplemente pospuesto. No cancelado. Además los eSports, oye, mucho menos riesgo que ponerte a competir en formato físico. Tienen desde luego. Así que estaremos súper atentos a estas Olimpiadas. En las cuales veremos a Españita competir. Ojo que Españita está ahora a tope en Roberto Ligo. ¿Os imagináis esa selección española formada por Stey? Por el bueno de Barba y Ocho. Por el bueno de Sabu. Bueno, bueno, bueno. Quiero verlo. Quiero estar ahí. Quiero gritarlo. Quiero comentarlo. Aún no se sabe nada. Esto hay que esperar. Pero desde luego que va a ser un hype brutal. Y desde luego también que es algo muy a reseñar para este 2021. Que no se os olvide que para veranito puede que tengamos Olimpiadas de Rocket League. Y ahora vamos a hablar de un tema peliagudo punto número 4. Hablemos de los servidores de Rocket League. Hablemos de por qué le va tan mal a tanta gente que juega. Yo creo que estos datos lo tiene que tener sí o sí. Los señores de Epic Game, los señores de Sionics. Es imposible que no sepan en un gráfico las calidades de internet a la que juegan sus jugadores. Y tienen que ver que hay una cantidad brutal de gente que juega desde Latinoamérica con una conexión de mierda. Desde el respeto, ¿eh? No puede ser. Es que me ve mucha gente desde allí. Y me lo dicen, me lo reportan. En el anterior vídeo que subí me lo decían cuando yo hablaba de la conexión de un rival. Decía, buah, este tipo va a más de 100 de pin. Es imposible que pueda jugar a ese pin. Y todo el mundo me dijo, bueno amigo, eso es que tú no has estado en Latam. Allí se juega con 500 de pin e intentando no pegarte un tiro en el pecho. Y esto es algo horrible. Con toda la gente que juega desde allí, tendrían que poner los señores de Rocket League servidores dedicados. Que no lo hicieran antes. Bueno, vale. Pero ahora habéis crecido mogollón. Han entrado grandes arcas de dinero procedentes del código Rostri. Por favor, utilicen el código Rostri. Y procedente de muchos otros sitios. Señores, paguen servidores en Latinoamérica. Primer aviso. Para mí estos son deberes inexorables para 2021. Y ahora vamos con el último punto de este vídeo. Punto número 5. En 2021 el juego aún tiene que explotar en YouTube. Y me diréis, pero Rostri, si en 2020 ya lo ha hecho. Tenemos ya creadores con 2 millones de suscriptores. Tú mismo has conseguido grandes metas. Más de 300.000 suscriptores. No sé, pero serás la meruzo. ¿Quieres más? ¿Serás egoísta? Hay que ver. Eres un vendido. Bueno, a ver, señores, con calma. Por favor, déjenme que me explique. Mi punto es el siguiente. Las cifras desde la salida del juego gratis no han descendido. Se han mantenido estables. Por lo tanto, si eso sigue así, los creadores poco a poco van a ir aumentando su fanbase intrínseca. Es decir, que tenemos a Masticado con 2 millones de suscriptores. Pues a lo mejor a mediados del año que viene lo tenemos con 4 millones, con 5. Es decir, un creador de contenido ya de los grandes. Alguien que es capaz de arrastrar a mucha, mucha gente. Al final, yo creo que esto va a ser algo de cuestión de tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo, todos estos creadores, nosotros creo incluidos, van a ir reuniendo a más gente que antes no conocía el juego o no lo había jugado, no se había interesado. ¿Por qué? Porque YouTube lo recomienda a la gente, lo ve, les mola, lo juegan y lo flipan. No tiene más. Recordemos también, por supuesto, que tenemos esa maravillosa herramienta publicitaria que van a ser los Juegos Olímpicos. Y termina celebrándose ese pifostio. Va a ser espectacular. Toda la gente nueva que va a venir. Hablemos también del tema de lo de los conciertos de Rocket League. Creo que ese tipo de marketing, que creo que, de nuevo, creo yo aquí, no estoy diciendo nada seguro, pero es muy probable que venga y le va a venir estupendamente al crecimiento del juego, que ya, como os digo, tiene un crecimiento súper sano y hay muchísima gente jugándolo de forma diaria y viendo los vídeos. Pero aún puede crecer más, hacedme caso. Rocket League en 2020 ha sido un bombazo, pero creo que podía haberlo sido más si no hubiera estado rodeado por las circunstancias en las cuales nos hemos visto todos rodeados. Así que creo que aún queda un extra que podemos ver en este 2021. Y nada, chicos, esto ha sido el vídeo. Quiero saber vuestra opinión. Este vídeo es súper importante. Y si hay algo que creéis que me he dejado en el tintero, ¿qué creéis que puede pasar en 2021 con Rocket League? Y decídmelo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si eres nuevo, recuerda suscribirte, déjate un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!